Automovilistas que circulan por López Mateos en el sentido de ingreso a la zona metropolitana tienen complicaciones para tomar el nodo vial de periférico por la falta de señalamientos anticipados que permitan identificar las diferentes salidas. Aunque hay un señalamiento a poco menos de 100 metros que indica la salida hacia la carretera Chapala, no aclara qué carril se debe tomar para ir rumbo al ITESO y cuál hacia periférico con dirección al Poder Judicial. Los señalamientos que identifican cada carril se encuentran en la entrada del túnel por lo que no da tiempo suficiente a los automovilistas para tomar su carril y los obliga a brincar las boyas para corregir el camino tal como se muestra en las imágenes. Pues más que nada la falta de señales que ha ido atrás antes de llegar al punto porque no sabes si vas a llegar hacia periférico o hacia el lado poniente o hacia el lado oriente no tienes la señalización hasta que llegas al punto donde vas a tomar la desviación. Pues sí, nada más que nada sí se debe a falta de señalización con distancia, ¿no? Que normalmente para agarrar de aquel lado sí es peligroso. Nos veníamos de este lado y hay más visibilidad. Sí ha habido choques, sí ha habido varios accidentes tanto de moto o carro en lo que se quieren meter. Deberían estar los señalamientos unos 100 metros mínimo para tomar el tiempo y el carril que es para no tener eso y evitar accidentes. Es lo que yo diría porque sí está algo complicado la entrada. En contraste, en los carriles laterales que corren de norte a sur sobre López Mateos, unos metros antes de llegar al nodo de periférico se encuentra un señalamiento que indica a los automovilistas cuál carril deben tomar para regresar al periférico rumbo a Mariano Otero o en su caso el túnel con dirección al Iteso y carretera Chapala, por lo que los automovilistas ingresan sin problema alguno. Román Ortega, Meganoticias. Gracias. Gracias.